¡Vamos a hacer un ulti! ¡No se vale, güey! Ah, pues no, normal, ¿no? Tengo TP, güey. Yo también no soy uno parecido. Con... este... Con esa mona. Y bueno, con lucha se me hace mejor, la verdad. Sí. Güey, que mamada. Bueno, es que... Sí, es que el homúnculo no hace tanto daño. Pues, ¿ahora a qué línea vamos? Vamos ya a full lulling. No, todavía no, güey. Pusheamos líneas y yo tengo TP, güey. Yo ya no tengo TP. Ahí hay un stock. Mira, lo que gumio, ¿cómo lo quiere? Mira, voy a dejar el charco y si te lo roba, gg. Déjame compro una. Sí, está bien roto. Con una lápiz. Una lápiz más estrecho. O el único aro. Ancestral sale en un minuto. ¿Cómo? El Ancestral sale en un minuto. Porque tu Rauk no tiene nada de precisión. Un 140 de oro. Vamos. Vamos, quiero que te despegue. Te apuesto que ya tengo los diávitos. Pienésima. Pienésima. Mis pequeñitos... Ah, lo volvió a aventar en medio de todo. ¿A dónde vas? No te vas. Digo que soy buena, soy wey. Ya salió el Ancestral, eh. Pero ya ganamos, ¿no? Sí. ¡Victoria Royale! Es la primera vez que ganamos el Crash Mundial, wey. Oh, mami, wey. No puede ser. Ganamos, wey. No me lo puedo creer, wey. GG, wey. ¿Qué onda, Ipchi? Gracias por quedarte. No, mames, mira eso. Mira, gané mi llave, wey. Llegué a la victoria. Eso es todo, Ipchi. Sacamos ese, ¿ves, go? ¿Cómo se notan los carritos, eh? Sí. A ver, a ver. Yo quiero ver qué nos dieron. Yo quiero ver qué nos dieron. ¿Arreglaste el bot? No. No. Yo quiero mi estandarte de los Quartz. Uf. A ver, a ver. A ver. Ah, el estandarte. Primero el estandarte, a ver. Sí, primero. Mira, mira la copa, loco. Está bien chido el... El estandarte. Y también la copa, eh. A mi skin de Tormenta Dragón de fondo. A ver, pero espérate, wey. Se dieron pura cagada, wey. Sí, llevamos tres horas, wey. Ah, no. Este... Este es por... Porque se cayó el directo, pero... Pero lo reinicie. A ver, a ver, a ver. No, pura cagada, leyenda. Ay, no. Un orbe. Este es el mismo orbe. Un mundo veraniego. Mira, Tal y ella veraniega, andamos veraniegos. Igual, eh. Pura base. Let's go. Hola, Ryan. Espérate, me dieron un orbe. Yo quiero. Para eso me esfuerzo, Ryan. Para que me des cagada. Ah, qué menta de madre. Un mundo de gusto. O casi este campeonato. Pero esta ya la tengo. Tú me eres mata. Yo voy a... Vamos a hacer... Licuadora. Sí, ya está. Desde hace rato llevo como... Tres horas. Haciendo directo. ¿Cuánto va del Clash? Como tres horas, no? Pum, Licuadora. Chicos, nos vemos. Nos vemos, amigos. No, que es esta porquería, Riot. Nos vemos, bro. Riot, ¿por qué? Pero... Pero Riot. La de Caliza. ¿Cuál es mejor? ¿Cómo se llama? ¿La de... ¿Casis de campeonato? O la de... Me dieron a Nasus Archiduke, que es esta mamada. ¿Willis Tranquico está? Sí, llevo como tres horas. Tú divertido. Oigan, banda. Banda, ya me tengo que ir, eh. Casis de campeonato, ¿no? Sí. Ya me tengo que ir, banda. Adiós, adiós. 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 Bueno, cuídense, gente. Gracias por haber estado aquí en estas tres horas. Gracias a todos los que dieron puntitos. Y gracias a todos los follows. Muchas gracias. Y nos vemos mañana. Mañana le seguimos con el Henshin y también le seguimos con el LOL. A ver si mañana podemos subir a Platinum 1. ¿Vale? Bueno, cuídense. Bye. Adiós. 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 Adiós.